Digo, llama ahorita. ¿Y qué dijo? ¿Es cierto qué? Que usted y mi mamá le están adornando la frente a mi papá. Gustavo Durango no le ha preguntado por mí. Hola tía, ¿qué? Continuamos con los avances de la novela Rigo del Canal RCN y en este caso hablaremos del segundo avance para el capítulo 66. Según este avance, Michelle, después de una velada romántica y donde Ricardo le echara a los perros con toda y de que prácticamente le propusiera matrimonio, Michelle llega a su casa muy contenta y su hermana, Sofía, le arruina esa alegría avisándole que Rigo la había llamado. Noticia que la sorprende y quiere saber qué dijo, pero lo más probable es que Rigo llamó para saber si estaba en la cita con Ricardo o en la casa. Jorge, a pesar de los antecedentes de Evaristo, creyó en sus chismes de que Tiberio y Gilesa son amantes y le reclama personalmente al alcalde para que lo saque de la duda. Venga, acuéstese, yo ya le llevo una romántica. Yo, ¿cuál? Don Tiberio, ¿qué pasa? Ay, prepárese pa' problemas. Rigo, ma... Berenice se está armando pajaritos en el aire y ya se convenció que Gustavo le está cayendo, pues la forma en que la trata y le habla la hace pensar eso. Y es por eso que ahora pregunta a Rigo si Gustavo pregunta por ella. A Rigo se le hace muy rara su pregunta y no ve ningún motivo para que Gustavo esté preguntando por ella. Después del atentado a Evaristo, a Urrao llegó Carmelo con su uniforme de militar y esto solo puede significar una cosa, y es que a los problemas que ya hay se sumarán más.